Escupo adrenalina y depresión, te corta el doble filo compactado en la canción El campo está minado y tú en plena persecución, evadiendo a los falsos voy descalzo viviendo cada oración Por dentro soy un hombre envuelto en llamas, envuelto en tanta rabia pero hay algo que me calma La luz de la mañana llama robándome el alma, obscuridad bendita tinta fluye por mi palma Estoy cantando al ritmo que fluye en mi corazón, suspirando el veneno en falta de respiración Porque siempre lo malo me sirvió de inspiración, cada vez que morí juro que fue una bendición Volver a recaer, renacer y caer, después de cada sequía neta que empecé a llover Lo tuve que saber, pisando siempre sin ver, me faltaba experiencia, aprender a envejecer Déjala que fluya, soy como el amanecer, y aunque no me quieran le vas a y me van a ver No espero la luz verde, si bien sé que vine a ser, estoy listo para todo un gusto, les daré el placer A los homies y familia que me miraron crecer, esta vez si voy por todo añoro lo que ya empecé Cicatrices de memoria, flashbacks de mi vida, chill po' down my city, ahí nació la movida Hoy tumbamos las puertas como si fuera estampida, no nos afecta el odio ni tampoco malas vibras Ya lo tengo en la mira y mi tiro no falla, lo supe desde siempre homie, es la skate maña Siéntate chilling y fúmate un cigarrillo, esto no es cuento, lo que cuento es muy sencillo Si lo cabrón ya lo traía desde morrillo, solo faltaba tiempo pa' entender lo que he vivido Siéntate chilling y fúmate un cigarrillo, esto no es cuento, lo que cuento es muy sencillo Si lo cabrón ya lo traía desde morrillo, solo faltaba tiempo pa' entender lo que he vivido Si a fin de cuentas soy el único testigo ¿Por qué tosé la boca si no entiendes lo que digo? Viajo mil mundos con rumbos para el destino Pa' qué te explico, Holmes, mejor patino Mejor patino Mejor lo escribo Es la esquemaña Es la esquemaña Es la esquemaña